Cuando no estoy contigo Yo no me siento vivo Me faltan tus caricias Pensando en ti suspiro Extraño tu sonrisa Con ella yo me inspiro Que lento pasa el tiempo Cariño date prisa Y siento que me muero Cada vez que tú no estás De veras creí que me voy a morir Pero cuando llegas Me iluminas sin existir Ahora yo ya puedo revivir Cuando no estoy contigo Yo no me siento vivo Me faltan tus caricias Pensando en ti suspiro Extraño tu sonrisa Con ella yo me inspiro Que lento pasa el tiempo Cariño date prisa Y siento que me muero Cada vez que tú no estás De veras creo que me voy a morir Pero cuando llegas Si no me iluminas Me existir Ahora yo ya puedo revivir Siento que me muero Cada vez que tú no estás De veras De veras creo que me voy a morir Pero cuando llegas Pero cuando llegas Pero cuando llegas Iluminas sin existir Ahora yo ya puedo revivir Cuando no estoy contigo Yo no me siento vivo Me faltan tus caricias Pensando en ti suspiro Extraño tu sonrisa Con ella yo me inspiro Que lento pasa el tiempo Que lento pasa el tiempo Cariño date prisa De veras creo que me voy a morir Pero cuando llegas Iluminas mi existir Ahora yo ya puedo revivir